1, 2, 3, go! de conseguirlo, que bueno, imagino muchos de vosotros lo conoceréis, que es en el garaje que tiene cada personaje, en el garaje de vehículos que tiene cada personaje, el modo campaña, pues si entráis, creo que podéis escoger, dándole, si no me equivoco la flecha derecha del mando, creo que podéis escoger todos los vehículos de los DLCs de todas formas, si no funciona pues bueno, podéis probar este respawn que está aquí justo en el cine, en los estudios de cine, ¿vale? Esto solamente funciona, este respawn solamente funciona para la nueva generación, ya sabéis, Playstation 4 y Xbox One, y bueno, pues ese coche debe aparecer justo ahí entre ese contenido y esas escaleras si no os aparece, lo único que tenéis que hacer es iros un poco lejos, volver otra vez y así hasta que os aparezca, como veis aquí a la tercera vez, me ha aparecido ya el vehículo que es este, por si no bueno, si hay gente que no conoce, ya que bueno imagino que habrá mucha gente que igual nunca ha jugado a GTA V, que solamente se lo ha comprado directamente para la nueva generación, pues bueno para todos aquellos, pues eso, lo que os he informado que es un vehículo de un DLC de San Valentín que sacaron el cual ya no se puede comprar en el modo online, y bueno, pues es este que tenéis aquí, así que bueno, si os gusta, ya sabéis como podéis conseguirlo de una forma fácil y rápida eso sí, deciros que os van a poner estrellas si no os habéis pasado mucho el modo campaña, os van a poner estrellas, y nada más eso, simplemente eso, si os ha gustado, ya sabéis el vídeo, like favorito, suscribiros al canal si no lo estáis, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós 3, 2, 1, GO